Esto me llama la atención porque una persona se dedica a hacer esto con una paciencia infinita. Y escúchame, además venía del mundo... Yo me imagino comprando una máquina que haga los mates en forma automática. No, no. Pero es un artesano. Esto es paso a paso. Él le agarró un día un pedazo, un trozo de madera y dijo, ¿qué puedo hacer con esto? Empezó a tallar. Y claro, y se inspiró. No es que tenía, viste, que dijo, voy a hacer tal cosa, sino que se encontró con el material, con la materia prima y de ahí surgió la idea, una idea que ahora hace que él pueda vivir de esto. Porque antes trabajaba en el mundo de la informática y no se sentía muy pleno, no se sentía muy feliz. Así que Sasha optó por este camino que, mirá, lo llevó bien lejos. ¿Qué universo este, eh, Sasha? Un universo que todavía le falta bastante, pero que en definitiva me permite experimentar. O sea, que hay que entenderlo como un espacio de experimentación. ¿Cómo llegaste acá? ¿Qué trabajo hacías antes? Eh, de todo. Aprendí desde muy chiquito a, digamos, a soldar, o sea, trabajando en dos años de escape para motocicletas. Eh, trabajé como fresador en una fábrica, fui deportista, trabajé en informática finalmente. Eso. ¿Qué hacías de informática? Venta, venta, digamos, canal de, de venta, digamos, de licencias de informática, hardware para todo lo que es el mercado corporativo. Eh, hice... De la informática a los mates, podríamos decir. Totalmente. Y la madera nació como un rebusque, de algún modo. Hoy se convierte en... Sí, la madera es como que encontré como el material con el que me, digamos, de alguna manera tenía más afinidad. ¿Qué te pasaba en realidad con tus trabajos anteriores? Trabajaba, ganaba dinero, pagaba las cuentas. Me daba cuenta que no tenía esa emoción. Que si bien me servía, digamos, para pagar las cuentas, había algo que quería, que quería hacer, que quería expresar para una vida responsable. ¿Ya estabas triste con tu trabajo? Para... No, me parece que me daba... No te sentías del todo pleno. Me daba pedal para, para, para un poco más. Y bueno, entonces, en ese momento, junté las pocas herramientas que tenía, busqué alquilar un espacio y empecé a experimentar. Así, con un pedazo de madera. Un cacho de madera. Sí, la idea era, digamos, y también, a su vez, hacer cosas que puedan tener valor agregado, ¿no? ¿Por qué arrancaste a hacer mates? ¿Tiene que ver con tu identidad también, con tu historia? Definitivamente, o sea, digamos, cada cosa que voy haciendo tiene que ver, no sé, con muchas cosas. Con lo que pude haber aprendido desde chico, con cuestiones técnicas que aprendí en el industrial, con cuestiones de voluntad que aprendí con el deporte, con cuestiones de venta que, en la parte... Todo eso, de alguna manera, está condensado en este momento. Sasha, necesito que me ayudes a mí, va, que nos ayudes a todos. ¿Cómo elegimos un buen mate? Primero que nada, el mate hay que verlo como un recipiente, que técnicamente no tiene que, digamos, tiene que tener una capacidad, digamos, necesaria, en función, digamos, de tu hábito, digamos, de mate. Hay unos con más capacidad, otros con menos, depende de cuánta hierba quieras gastar, cuánto tiempo vas a tomar mate. Entonces, elegís el recipiente en función de cómo lo vas a usar. El recipiente tiene que ser amigable, para mí. O sea, no tiene que transmitir temperatura, tiene que ser, eso, fundamentalmente amigable, por eso los hago con la forma que hago. La bombilla en el interior tiene que estar limpia, parece una pavada, pero hay que hacerlo bien, y la manera de hacerlo bien es hirviendo las bombillas en una fuente con una cacerola, con agua hirviendo y bicarbonato. Elegir hierbas, o sea, en función de hacer blends, o sea, hoy por hoy hay muchísimas hierbas que tienen distintos procesos, algunas con barbacoa, otras que son orgánicas, algunas más fuertes, más livianas, más rendidoras. Bueno, a mí lo que me interesa a veces es poder mezclar las hierbas y ir encontrando en función del sabor que me gusta, el tipo de blend que queremos que pueda funcionar. Pero sos un hombre que va así por la vida, por la calle, por los bolquetes, y encuentra cosas y mezcla y ensambla. Sí, sí, es así. La idea es, no sé, yo de alguna forma lo que veo son materiales. Entonces, como material, digamos, puede tener una magnitud, una dimensión, una capacidad, y desde ese lugar digo, bueno, de qué forma después se puede ensamblar con otras materiales para lograr algo. Me encanta la frase de Max Bill que dice, la función de la belleza. Claro. Porque ahí es como que en general vos podés tener un objeto, qué sé yo, realmente para tomar mate con un frasquito lo podés tomar. Hay momentos en los cuales, nada, querés dar una vuelta de rosca y pasa por ahí el intento. Este es el mate que te vas a llevar, yo después lo voy a terminar. Bien. Pero quiero que esta parte la hagas vos, que le coloques la incimia. ¿Qué es esto? Este es un sello de temperatura. Bien, entonces voy. Sí. Mirá, viste, no solté el micrófono porque es el arma. No, es tuyo. Escúchame. Ah, ya está calentito. Sí, sí, va a estar. ¿Y voy con todo? Vás acá, vas acá. De arriba. Ah, de arriba. Eso, hacia vos. Va. Uh, moví todo, eh. Escúchame, cuánta fuerza. Y los grandis somos así. Vamos. Bueno, quedó medio ahí como con una onda loca. Sí, sí, bueno, son así, son mates locos. Está bien, porque este yo ya sé que es el mío, así, loco. Va a quedar así. Bueno, entonces lo llevo para el canal y mateamos, mateamos todos juntos en este Yo Puedo. Un placer, un placer que se hayan acercado, que hayas trabajado y que lo hayas ganado. Bien. Bueno, me quedo acá limando, chicos. Gracias. 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 Gracias.